En las redes sociales circula un video del momento exacto en que Ismael Zambada, mejor conocido como El Mayo Zambada, junto al hijo de El Chapo Guzmán, suben a una aeronave. El video tiene una duración de menos de 16 segundos. Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, uno de los más prominentes líderes del cártel de Sinaloa, fue detenido después de décadas de mantener un perfil bajo y eludir a la justicia. De acuerdo con fuentes citadas por la agencia Voiders, el cofundador del grupo de crimen organizado se entregó y fue puesto bajo custodia en los Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, medio hermano de Ovidio. Gracias. Gracias.